Vete, eh, si eso... Tengo las porras aquí Ya, ya, estoy yendo, pero... Fíjate, montate en el tubo y llegas antes Corre, deploy Ah, muy bien, me ha roto una bola Me cago en tu puta madre, niño rata Eh, está un tiro, está un tiro ese Le traigo el arma Eh, eh, ¿tienes dinamitas? Ahí, 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 ahí Está un tiro uno, le he dado... Tíralas, tíralas Ahora me lo das, ahora me lo das, tíralas ahí, aquí, aquí Dime dónde Voy a ir para abajo Se cae Más dinamitas 35, quiero más dinamitas 30 30 Más dinamitas Aquí, en el tubo de metal, de piedra Está arriba, está arriba el otro Tiene uno muerto Ay, yo, yo Lo mato Tienes que aguantar, eh Cuérete, cuérete, cuérete Vente, vente, aquí, pestosas Tíralas, tíralas Tíralas, tíralas ¿Dónde está? Arriba, está un tiro Dime dónde y le tiro la pestosa Aquí arriba 200 metros ¿Te rematas? ¿Te rematas? Sí ¿Qué haces ahí abajo? ¿Qué crees que hago? El otro está low, el de arriba Mi, 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 mi chapa O algo, no sé No te, no te puedo revivir Sí, sí, sí Inténtalo Que, mmm Ya mi chapa, tío Me han matado de 200 metros No van a venir por mi El otro se ha pirado El otro se ha pirado Ya estamos ¿Ya estamos? ¡No! ¿Cuántas veces te lo tengo que calear? A ver, mira, a ver si se ha dejado su humo No Te da tiempo Pisos, pisos ¿Dónde está? Tengo mucha rotación, eh Eh, que, que puedes poner, que puedes poner un, que puedes poner un, sí What? Me han dado, pues Me han dado manes muy peado Estoy poniendo minis Y voy a meter ya en paz, eh Meto ya en paz aquí Me he metido ya en paz, eh No hay que ir pa' zona No hay que ir pa' zona Yo voy a pirillar esto Te hago follow ahora en cuanto pueda ¿Tienes fogato? Sí, ¿no? No lo tengo Eh, dame balas de todo Soltalos ahí Bala salen y ven dentro de lo que gabe Si, aquí hay alguien es uno solo Sí, yo estoy muy atrás Es uno solo aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí Ah, tirado Go-go-go Yo no llego No llegas Tiene que estar, tiene que estar low, eh Desde esta esta el túnel, tú Va a entrar en zona Joder, joder Yo estoy muy low, eh O sea Me maten incluso en el aire Zapen, zapen Voy a intentar llevar al tubo Voy a plantarme en el gizer este de aquí ¡Mi puta madre! Que susto Acuérdate que tienes pocos mats Ya, si, solo dos, tres cientos Ah, si, claro Cientos, cientos como puedo Cuidado, vale Voy a llegar en 20 segundos Ya, ya, si estoy chido Lo que pasa es que se han plantado aquí al lado Yo me metería aquí a farmear ¿Dónde? Ahí, donde he marcado, ¿puedes ir full abajo? Cuidado, cuidado Vete abajo, vete abajo No quedaos conmigo, no quedaos conmigo No, ya, ya ¿Ibas a disparar o algo? ¿A quién? No sé, como estabas abierto Ya, pero no esperaba un cohete Yo no podía ir a por tu chapa, ¿dónde te jaleo? ¿Dónde te jaleo si pillaba tu chapa? No, no, si, no he dicho nada He dicho que no quedabas conmigo Estaba yendo contigo, ¿eh? Yo he visto el cohete, loco, he visto como movía En plan, o sea, cuando he revivido me metió un heavy Luego rotando Silencio, por favor Ya, pero me tenías que jalear, o sea, ¿podrías, sabes? Si, si, pero, o sea, tardo mucho tiempo y todo el rey Por eso no quería jalear Pues, si, estamos en late, ¿sabes? Mid game late ¿Te farmó un poco luego metió? Si, si, farmea todo lo que puedas y luego tirate Pero no tiene nada para rotar, ¿no? ¿Qué? Metal, metal, metal Cuidado, el destino Que allá no fui al final Ok, va ¿Me puedes decir cuánta vida está? Dale, dale Dale con escopeta al pescado Bueno Buena Está matado Vale, que te la sacas Y quedamos topando LOL No estaba blanco, eh De los dos Pero voy a darle con escopeta Al del aire Qué suerte Listo Ya en 39, eh, todavía No Tío, cállate Deja de calearme cosa que sé Porque ya sé, cabrón ¿De mao qué? ¿Dónde está, dónde está la, el, el Heiser? ¿Está aquí abajo? Sí, sí Free high No tengo suficiente más Debe intentar Listo Tienes 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 No Te Tienes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!